Esa fin es una herramienta informática moderna que funciona... El Ministerio de Hacienda está modernizando los sistemas informáticos financieros en todo el país. Las alcaldías de los 262 municipios han sido capacitadas para la implementación del nuevo sistema de administración financiera integrado municipal, que aglutina la gestión del presupuesto, la tesorería, la contabilidad y la administración tributaria de cada municipio. Esto permite que tanto los municipios tengan nuevos métodos para contabilizar financieramente sus estados y que esta información llegue de forma ágil a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, que es la responsable de consolidar la información municipal. A partir de enero del 2019, todas las alcaldías del país deberán presentar sus informes financieros a través del SAFIM, que garantizará la modernización de los procesos administrativos financieros y fortalecerá la transparencia en la rendición de cuentas porque la información será procesada en tiempo real. Es un sistema integrado. Aquí tiene que ir de la mano el presupuestario, el tesorero y el contador. Si uno de ellos se atrasa, atrasa al siguiente para irse poniendo al día, con la información ya sea de los ingresos y de sus gastos. Este proyecto fue implementado gracias al apoyo financiero y técnico de la Unión Europea. Actualmente, 52 municipios ya remitieron su información contable a través de este sistema. De ellos, 20 ya presentaron sus balances del mes de abril. Ha sido una asistencia técnica de unos 2 millones de euros que hemos destinado a este proyecto, que nos interesa a todos porque sirve para tener unas finanzas públicas más saneadas, más transparentes, que es una de nuestras condiciones de la cooperación en el Salvador. Es una herramienta que facilita todos los procesos y que ha venido a dinamizar toda la ejecución contable de las municipalidades. Gracias a este sistema, ahora las municipalidades dispondrán de la información financiera confiable y con soporte que les permitirá hacer los análisis para tomar decisiones oportunas en materia fiscal y para la planeación de soluciones económicas de cada municipio. Luis Samaio, Amiga Noticias, 19.